¡Adiós! 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 Y, enstr ¡No! ¡No! Esa es la que te crees, te pides en el mundo, sé Mi vida es más o menos, no es más, no es más, no es más, no es más gloria ¡Epa, epa! Esa es la que te crees, te pides en el mundo, sé Te pides en el mundo, sé, te pides en el mundo, sé Te pides en el mundo, sé, te pides en el mundo, sé Te pides en el mundo, sé, 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 te pides en el mundo, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!